Dentro de los trabajos para prevenir la aparición y contagio del coronavirus en Cauquenes está la ejecución de un plan de desinfección de calles y espacios públicos del centro de la ciudad, adoptado por el municipio local. El proceso comenzó con la limpieza del mercado municipal, además de las cocinerías y el mercado de mariscos. Este siguió con oficinas de atención de público, paraderos, terminal de buses, cementerio y bancas de la plaza de armas, además de consultorios. La autoridad comunal informó que se instruyó esta medida a modo de ir sumando esfuerzos preventivos que permitan que la comunidad se sienta más segura y que los espacios que son de más alto flujo se encuentren limpios frente a una situación que mantiene muy preocupados a los habitantes. Pero los esfuerzos siguen, es así como la municipalidad de Cauquenes y los agricultores de las zonas se unen para realizar una masiva fumigación en las calles de la comuna. El operativo sanitario se realizará este martes 24 de marzo a partir de las 18 horas. Consistirá en la fumigación y desinfección en calles con tractores y pulverizadoras, por lo que se solicita a la comunidad no transitar en dicho horario y quedarse resguardados en sus casas. Desde el municipio se informó además que este trabajo preventivo continuará en distintos puntos de la comuna enfocado en aquellos lugares donde se produce mayor afluencia de público. de cada provincia en marchita. CC por Antarctica Films Argentina